Pavo en fiestas decembrinas ¿Por qué comemos pavo en fiestas decembrinas? Además de por su delicioso sabor, su textura suave, el gravy que lo baña y el hermoso aroma que esparce por el hogar por gordos. No es cierto. Esta tradición se remonta al siglo XVI cuando Hernán Cortés vino a asesinar indígenas y aprovecharon para llevarse el en ese entonces conocido como Guajolote a Europa y específicamente los jesuitas fueron quienes lo introdujeron como un manhán de celebración. Así que diviértete consumiendo un producto más de la conquista. Bienvenidos a esta emisión de Ñam Miam Extravaganza Comida Navideña Parte 2 especiales navideños. Fin de año y pues un especial de fin de año requiere un invitado especial. Me encuentro dentro de TV Azteca. Ustedes dirán, ¿Quién puede ser un invitado especial en TV Azteca? El mismísimo, el mismísimo conductor, guionista, comediante, creador, ex compañero de trabajo mío. Acompáñenme por favor, señores, señores, el Capi Pérez. ¿Qué pedo? Estás en Resolam. Perdón, estoy en el mono Resolam. Aquí es donde sucede la magia. Aquí es donde sucede la magia, aquí está el parte del equipo. Saludos muchachos. Hola. Hola. Están, pues odian, odian su vida. ¿Cuánto tiempo estabas aquí haciendo la Resolam? A la semana me viento unas ocho horas yo creo. Aquí adentro. O sea, cuatro horas aquí el miércoles, cuatro horas el viernes. Y ya lo demás allá arriba escribiendo y editando en la madre. Y también te clavas aquí a hacer Venga la Alegría. Venga la Alegría la hacía un tiempo, pero ya me salí de Venga la Alegría. Y me dijeron, ¿Sabes qué, Capi? Estás demasiado quemado. Necesitamos que te enfoques en un nuevo proyecto que ya viene, siguiente año. Ah, ¿Otra vez? Este está loco. ¿Cuándo sale el loco? Yo creo que para febrero el próximo año. Está loco, es que está loco este. Locos ahí, adictos al trabajo. Entonces traes este nuevo proyecto, por eso vamos a hacer la Alegría. Por eso vamos a dejar Alegría. Y eventualmente la Resolam también se va porque en este no, vamos con todo. ¿Es en serio? Es en serio. No estabas listo para estar. No, este es hijo. Pero bueno, el Capi es una persona a la cual admiro y respeto tanto. Le estoy invitando a este programa porque pues vamos a cocinar un pavo. Es un programa especial. Fin de año. Capi, además tú sabes muchísimo de cocina. A ver, aguanta. Con los demás invitados los llevaste a comer a un lugar chingón. Y yo tengo que prepararme mi propia comida. Podemos pasar por tacos antes. Sigo. Muy bien, perfecto. Sigo tantas cosas antes por tacos. ¿Te consentimos con tacos? Pues tísimo. Y luego vamos por tu pavo. Esto chingado. Chavos, me voy. Ahí acaban las... El tema es que se necesitan suéteres navideños. Voy a conseguir los suéteres navideños. Aquí te espero. Dame un segundito. Ok, ve con la de vestuario y la Resolana. Suéteres navideños. Además son temáticos de rap. Ok. Para que no lo sepa, el Capi es un amante del equipo. Me gusta el rap y me gusta la banda, fíjate. Tenemos Wu-Tang Clan, Ghostface Killah. ¿Con cuántas vas a quedar? Voy a ponerle Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan. Yo voy con Ghostface Killah, miembro del Wu-Tang Clan. Perfecto. Y recuerden que el Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Tampoco el Commander. Quisiera, no sé, aprovechar que estamos en una pantalla azul muy bien iluminada. Sí. No sé si podrías, este... ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos acabar un poco? Ey, Capi, ¿qué onda? Eh, bienvenido a mi casa. Ay, qué hermosa está tu casa. Así es. Oye, ¿de dónde vamos a sacar ese pavo? ¿Cómo que de dónde? Pues de mi bolsa mágica. ¡Wow! Pero si es de vivo, hay que matarlo. ¡Muere, m***o, c***o! ¡Muere, c***o! Vamos a cocinar uno bien hecho. La magia de la pantalla azul. Al Capi le ofrecimos unos tacos de canasta, pero prefirió venir aquí, al Cabana de Teve Azteca, porque aquí Dan Cheve. Aquí Dan Cheve. Pulpo mongol, ya se lleva pescado ahumado, camarón y, bueno, obviamente pulpo mongol, ¿no? Hacer un pavo no es tan difícil como parece. Se requiere aquí una cebolla, una manzana, conseguir mantequilla, un poco de maicena para el gravy, y vino para inyectarle al pavo y una sidra para compartir. Para brindar. Algo muy importante cuando se compra un pavo es no comprar el pavo fresco. ¿Por qué? Porque tarda un c***o en hornearse. Se tiene que comprar ya previamente ahumado. ¿Sério? Sí, sí, ¿no sabías de eso? No sabías de eso. Sí, se compra el ahumado. ¿Listo? Ya no nos están corriendo del súper, entonces, por estar grabando, entonces nos vamos a pegar. Señor, señora en casita que nos acompaña, ya estamos aquí en Ñam Ñam la alegría con nuestro invitado, Carlos. Ay, qué gusto, qué gusto. Gracias por invitarme, un besito a todos en casa. En casa. Estén muy felices allá. Carlos, vamos a hacer un pavo. Así es un pavo, una comida tradicional mexicana y un poquito complicada porque corre el riesgo de que se quede seco. ¿Por qué seco? Porque absorbe mucha la carne de el pavo. No te preocupes, lo vamos a evitar el día de hoy. Para empezar, se lo introdujo en esto que es, es el ano, ¿es el ano o no? Es el ano, no, es como el, perdón, el huacán. Lo que se necesita para esta receta es la manzana, como bien indicaba mi compañero Carlos, para que no se deshidrate el pavo con el calor. Cebollita para mismo propósito y sabor. Mantequilla previamente moldeada. El vinito para inyectarle. Para mantenerlo hidratado. Y la naranjita, maicena para, se hace un gravy después con todo el jugo que le va a caer en el suelo. No podía faltar, Reynolds Graff. En el horno, cosa que mucha gente no sabe, fíjate, si tú quieres que se haga reflejo y doble mejor tu pavo, usas el lado brilloso, si quieres refrigerar cosas y que no haya peor en el refri, helado opaco. Por eso tienen dos colores los aluminios. No tienen ni idea de eso. Va a ser muy complicado evadir los chistes de doble sentido. Métela bien, Capi. Este, bien metida esa manzana. Se ve que no es la primera manzana de este pavo, eh. Hasta dentro. Hasta dentro. ¿Te gusta meterle toda la manzana al pavo? Mínimo un besito. Ok, ya. Ahí está, tiene media manzana y media cebolla este pavo por dentro. Y me acabo de dar cuenta que nos lavamos las manos. De este lado, por favor. De preferencia antes de manosear el pavo que se van a comer esos familiares. Por favor, Capi, por favor, por favor. Yo en la mañana me las lavé, tampoco no es tan necesario. Bien, el momento divertido y ahora sí que el vino. El vino. Pero no es para nosotros. No. Es para el pavo. Es para el pavo, pero no es para que se lo tome el pavo. Es para que se lo inyecte. Vamos a ver. Más vicioso todavía. ¿Cómo fue que llegas tú a Televisión Azteca? Ciudad de México, porque empezaste en Aguascalientes. Empecé en Aguascalientes con un programa grupero que se llamaba Échele Primo. No sé cuál sea la risa. No, 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 no. Ninguna, nada. Ninguna. Fue chistoso. ¿Qué hacías en Échele Primo? Échele Primo era conductor del programa. De hecho, si buscan en internet podemos ver imágenes mías. Con tejana, con botas, con cinto piteado y entrevistando a... ¿Qué te gusta? Grupo pesado. Entonces ya les gustó lo que hacía yo en Échele Primo y me llevaron a Azteca Jalisco a hacer reportajes y eso me trajo Azteca México. Los del 7. Programa que no duró ni siete meses. Los del 7. Porque entró, deberían estar trabajando. Ahí estaba yo, ahí estaba yo, ahí estaba yo. Estuve enventaneando como reportero de espectáculos para Pati Chapoy. ¿Pero? Así es. ¿Eh? Ahorita muchos le pusieron pausa. Sí. Voy a hacer. Y me acuerdo que me contaste que ibas al aeropuerto. Era ir al aeropuerto a ver qué artista llega. Entonces yo ahí con los nervios. Si llega Luis Miguel, ¿qué le voy a preguntar? Si llega Mijares, ¿qué le pregunto si no conozco su vida? ¿Cómo va el disco? ¿Cómo va el disco? ¿Cómo va el disco? Tengo años que no saco el disco. Otra cosa muy importante, recordar, prender el horno. Sí. Es básico. Sí. Si no, no. No, no, es más imposible. Qué nervios. Nunca he prendido. Yo tampoco. Yo no sé si me da un p*** de miedo. Vas. ¿Nadmas lo arribo bien? Según yo va ahí, yo, a ver, foco. Ajá, ok, espera. Ya. Ya está saliendo el gas. ¡Préndelo! ¡Nos vamos a morir! ¡Ah! ¡No prendió! ¡No! Caspi, por favor, cuenta la verdadera historia del Gravity Gate y es que ni siquiera es planeado. Esto es una idiotez que se destruye en el mundo. Es una estupidez. Yo era reportero, como ya se los dije. Me dijeron, ve a la rueda de prensa. Y yo, bueno, ¿de qué p*** no es la rueda de prensa? No, pues de Gravity. Yo, está bien. Me asignaron a una practicante. Yo estábamos en la rueda de prensa y le digo, mira, mi trabajo aquí no es sacar la nota igual que los demás. Es como sacar una nota un poquito más curiosa. Lo que yo intenté hacer era que sonara una pregunta que se me ocurrió en ese momento y que sonara lo más sarcástico posible, ¿no? Como idiota a propósito. Como idiota a propósito, sí. Yo le dije, ¿cuáles fueron las dificultades técnicas y humanas, quizás, de grabar en el espacio? Ahí se desató un silencio ahí. Pero piensas que tú mucho estás sobre el silencio porque muchos reporteros sí se quedaron como de... ¿A ti no? ¿A poco se grabó en el espacio? Muchos se quedaron como... ¿Qué no se sabe que son efectos visuales, güey? Sí, incluso Cuarón lo tomó bastante bien porque él dijo, la verdad es que perdimos incluso un iluminador ahí en el espacio. Fue muy divertido. Y ya, todo estuvo muy lindo hasta que llegué a TV Azteca de regreso. Recibí muchas llamadas. Entre ellas, creo que Sofía. Sofía Niño Rivera me dijo, ¿por qué todo el mundo está hablando de un reportero? De TV Azteca que preguntó una pendejada. Y yo, pues sí, preguntó una pendejada, pero ese es el chiste. Subieron el video y me pusieron como, soy un tonto, ¿cómo se me ocurrió preguntar eso? Y me convirtió en un meme por un día. ¿Un meme por un día? Por un tiempo. Un meme, unos dos, tres días, sí. Nos informan que ya nomás vino. Ya suficiente vino, ya está sumado. Este, güey, ya está pedísimo. Estamos con mantequilla. Cualquier cosa que estemos haciendo, si le agregas música sensual, cambia totalmente. ¿Cómo es que terminas en la resolana? O sea, ¿cuál es el proceso de la resolana? Hay que decir que deberías estar trabajando, ya no está al aire. Ah, mucha gente creó en los dos. Sí, claro, mucha gente sí creó, ya no, ya no, ya no. Se metió en un programa que se llama Top Ten con Fergay. Al hormiguero también estuve, pero cuando estuve en el hormiguero surgió la oportunidad de hacer un programa llamado La Resolana, ¿no? Me aventé un programita piloto. ¿Fue tu idea de La Resolana o fue la idea de alguien más? Víjate que La Resolana como nombre ya existió, en alguna ocasión ya existía, que eran nada más entrevistas de Mauricio Mancera y de... Ah, o sea, le viniste a robar un concepto a Mauricio Mancera. No soy el concepto, le he robado muchas cosas. Supuestamente era la alegría, pum. Su concepto, pum. ¿Qué más? Una morra que traía a él, pum. Esto ya está. Un poco de las aves italianas. Un poco de Maggi. Sugieren un poco de Maggi. Para mí un toque como cantinesco, ¿no? ¿Cómo va la especia? Creo que va muy bien, ¿eh? ¿Qué es esto para adentro, no? Este para afuera, para que charolee. No, 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 al revés. ¿Al revés? ¿Cómo me oís? ¿Cómo era? Todo el mismo. Toda mi plática, que era lo mío. Ay, me siento mamá, ¿eh? ¿Ya tiene forma este pedo? Sí, ya tiene forma este pedo, como que... ¿Cómo hace falta que le presumas a tus hijos y ya? Oye, como que hacen mucho... A mí las mamás, ¿no? Hacen mucho... Toda la tarde haciendo el pavo y no está tan... Pues es que yo me la pasé cocinando. ¿Lo hicimos de cocinando toda la tarde? Llevamos aquí seis minutos. Seis minutos, seis segundos. Son 15 minutos por cada kilo del pavo. He chupado de cinco kilos, es decir... Varios minutos, ¿no? ¿Hora y cuarto es? ¿Es hora y cuarto? Tienes un equipo para que te hagan los cálculos, por favor. Alguien haga los cálculos. Sí, cálculos. ¿Dónde está? Hora y cuarto. Hora y cuarto. Perfecto. Vamos a desgastarnos haciendo cálculos. Y ahora necesitamos algo para... Cuidado. Cuidado. Espérame. ¿Qué pasó? Todavía veo fuego. Sí. Es que de repente como que ya no vi fuego y me corté. Dije, ay, chinga, vamos a explotar. Creo que este es el mejor momento de mi vida. Este es. Feliz año nuevo. Sean felices. Mucho trabajo, mucha salud para todos. Sobre todo salud. Mientos. Ahora, según yo tengo entendido, el pavo libera el juguito del vino. Va sudando. Libera el juguito de la naranja. Una vez que está listo eso, se vacía. Lo sepientes, se le agrega la maicena. No lo estás pagando un carajo maicena, quede claro. Y tienes dinero maicena. Tienes dinero maicena. Todo el mundo sabe. Pero mientras, lo que se hace es esperar con una deliciosa sigla para compartir en familia. En familia. ¿Estas saben como el champán no va? Nunca he probado champán, pero para mí es el champán. Es este... Valle de... Ay, chingada. Y... En el teni. En el teni. Córtale. Perdón. Nos vemos. No, el capi no era mi... Nos vemos, hijo. Sí, espérate mucho. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Por mi eso. Te paso tu... Algo de pavo. Te mando pavitos. Qué bueno que regresaste. Qué bueno que regresaste. Y de la rensorana, te invitaron a que venga la alegría. Venga la alegría. Sí, venga la alegría. Me invitaron ahí. Adrián Patiño me invitó. Este güey. Adrián Producer. Adrián Producer. Y entré y estuve unos 3, 4 años ahí y me fue bastante bien. La verdad es que ese programa, a pesar de que es un programa clásico, me dieron chance de hacer algunas cosas un poquito más locochonas. Me dijeron, ¿sabes qué? Tú haz lo que quieras. Nada más no digas, p***. Una vez se me salió. Sí. Se me salió, no la palabra, sino se me salió literal. A ver. No, tío. Trabajé con personas que yo admiraba, que me gustaban en la adolescencia, como Ingrid Coronado. Esta mano se llama Ingrid. Y la izquierda, ¿cómo se llama? La izquierda, Andrés Michel. ¿Cómo te llamas? Ya no se las dos. No, ya saben, ya saben que las admiro mucho. ¿Cómo es Andrés Michel? Andrés Michel está toda madre, ¿verdad? Ajá, la panda. Cuéntame más. Está toda madre. Es la novia de mi papá. Mi papá siempre me decía, mira, ahí está mi novia. Me atramó un chingo, al parecer. Pero sí, está toda madre. Lo que tiene de bonita, la tiene de buena onda. Ingrid también, lo que tiene de bonita, la tiene de buena onda. ¿Quién sí dice? Claudia Lizardi, por ejemplo, la conocí una vez. ¿Quieres saber si es vegana? Como es lo que dicen. ¿Quieres saber si alguien es vegano? Platicé con él 10 segundos. Con 10 segundos, sí. Con ella y con Marco Antonio Regil. Sí, me pasó exactamente lo que dice ese chiste. De que a los 10 segundos de... Sí, porque fue Marco Antonio. Marco Antonio, ¿cómo estás? Siendo vegano. Qué bien, qué bien conservado. Sí, ya sé, la clave de todo es la alimentación. La verdad es que... ¡Pum! ¿A ti quién te caga la madre? A mí quién me caga la madre de la tele. Uta, Daniel Bisoño. ¡Ja, ja, ja! La madre. O sea, aparte sé que te cae bien. Es que dicen que fuera de tele es buena onda, ¿no? No, la verdad es que no le hablo de fuera de la tele. ¡No, ah! ¡Ja, ja, ja, ja! No, la verdad no. Y 3, 2, 1, Daniel, aquí estoy. ¡Y Dani! ¡Dani, Dani, mi soño! Pero no, por el cabrón no le hablo. Oye, ¿cómo era la gente en venga la alegría? En venga la alegría era buena onda. O sea, pero la gente piensa que llegas, cotorreas y se acabó el día. Yo tenía que llegar a las 8.15, pon tú, máximo. 8.15 y ya estar listo con mi ropita maquillado, microponeado. Ya, entonces ya una juntita. Hoy vamos a andar, a ver, lo que vamos a ver es esto. ¿Con Sergio Sepúlveda? Te sale muy bien, Sergio Sepúlveda. Me sale muy bien, Sergio Sepúlveda. A ver, dígate un... Difícil de creer. Difícil de creer. Difícil de creer. Voten cuál salió mejor. Sí, es como... Bájate su vez. ¿Sí? De creer. Bueno, ¿qué decía Sergio Sepúlveda? Pues ya nos daba los temas de hoy, que hoy vamos a hablar de un perrito que tiene una silla de ruedas. Entonces ya te toca a ver qué comentario haces de un perrito que tiene silla de ruedas. Vamos a checar cómo va nuestro pavo. ¡Ay, Dios mío, qué nervios! ¡Qué bárbaro! Somos unos profesionales, ¿eh? ¿Soy yo o está BuzzFeed? Estamos tres BuzzFeed. Estamos tres BuzzFeed, ¿eh? Está tasty. Está tasty. Le voy a quitar el aluminio para que se duerme la parte de arriba. Sí, muy bien, perfecto. Perfecto. Estamos listos para sacarlo. Estamos muy nerviosos. No intenten esto en casa, en la estufa no. Encima en la estufa no. ¿Se duele la raya? ¡No se duele la raya! ¡No se duele la raya! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Qué nazo! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Ahora, ¿qué quieres? El grill con salvajismo. ¡Bien, bien, bien! Vamos por la manzana, vamos por la manzana. Con salvajismo, con salvajismo. Está muy atorado, perdón. ¡Aaah! Esto no se come. Esto no se come. ¿No se come? Vamos a colocarlo todo en un recipiente, a suerte de poder preparar ahí nuestra salsa gravy. ¿Se hace en la ecuadora? Se hace en la ecuadora. Correcto. Confirmado. Me parece que estoy en control, pero nunca en la vida hago esto. Nunca en la vida he sacado una licuadora en mi casa. Ni siquiera sé por qué hay una p*** licuadora en mi casa. Mira. Y ahora sí estamos listos para preparar nuestro gravy. Esta es la parte más importante. Escuchen con atención. Sobre todo 29 de diciembre. Sí, a esa fecha que no se les olvide. Ahorita aparece una sopa todavía, pero necesita hacer efecto el gravy effect. Gravy effect, que es con el medio ambiente, ¿no? ¿Con el medio ambiente? Contacto con el medio ambiente. Los chefs que nos están viendo dicen, ¿qué cantidad de p***? ¿Cómo están? ¿Cómo están diciendo p***? ¿Hiciendo sandeces este par de idiotas? ¿Acompañando pavo con sidra? Con sidra. Que buena esta sidra, Capi, que bárbaro Un chiringi, no más no Que estuvo más rico, los tacos de la tarde o este pavo que nos estamos cenando No, pero obviamente los tacos Este está de la verga ¿Cuántos le vamos a dar? ¿7, 5? ¿7, 5? ¿7, 5 se me hace que es un poquito generoso? De plano, o sea, el gravy no, o sea, el gravy lo estamos dejando fuera Y si no es consome, lo voy a dar un 7, 5 Último programa del año, la calificación más baja que ha tenido Nyamnyam extravarganza Disfruten con sus familiares, feliz año nuevo Nos vemos en el próximo episodio Córtale, si quieres podemos calentártelo en el microondas Para que esté más comestible, eh, para que esté más comestible No, porque está loca No, porque está loca No, porque está loca Sí, te lo quedo tranquilo, está de lado, güey Sí, un minutín Hoy